Porque vamos a hablar con Gino Escobar, él es el psicólogo y vamos a hablar sobre un tema muy importante. ¿Se debe o no espiar a la pareja, mi querido Gino? ¿Cómo vas, Marcelo? Bienvenido. El que busca, encuentra. Imagínate. Lo que pasa es que la pregunta que tú haces es interesante porque de pronto parecería que el que ama tiene que ocuparse, más que todo preocuparse de andar pigoneando a la pareja y hay mucha gente que coincide eso como normal o natural y no tiene nada que ver porque la confianza es un valor que está dentro de las relaciones de pareja. Si tú confías, no espías. Pero el que necesita espiar es porque probablemente trae detrás algún aprendizaje no adecuado y viene con una base de inseguridad que no genera una relación basada en amor y respeto y la desconfianza existe. Y es excitante para el espía, para el pigón. Claro, efectivamente. Dentro de las parafilias, la escotofilia es eso, el pigón. Oye, pero lo más buscado, guiado, es la clave del celular de tu pareja. ¿Es verdad que las parejas que se confían la una a la otra no deben tener la clave con clave? Lo que ocurre es que en el tema de la clave, después de lo que pasó alguna vez de un futbolista, el potro creo que se llamaba, que se le robaron los datos y salió una película que había hecho con su novia. Bueno, eso ha pasado con un montón de gente. El colocar la clave, inclusive para ciertos archivos, es una forma de seguridad por el robo. Ok, entonces, pero la pareja tiene que tener esa clave, entonces. Es que el detalle de tener la clave y en quién confías tiene que ver con el vínculo que has creado. Como vimos, una sociedad de desconfianza se ha naturalizado la forma de inseguridad como un manejo de respeto o amor, porque no tiene que ver con el vínculo. Y ahí vos lo sabes, porque has sacado el nuevo teléfono que ya no tienes que poner, porque se podía ver antes a una persona poniendo la clave de tu celular, marcando los números. Y ahora solamente con la cara. Con la cara, claro. Ya está, entonces por eso... Reconocimiento facial para poder... Y muchos divorcios han ocurrido por el teléfono. Lo que ocurre no es el teléfono en accesorio, es la inseguridad. Y como este accesorio ahora comunica mucho y tienes toda tu vida en un teléfono, una persona insegura, al recibir la información que no está listo para recibir, que es lo de la espía, el fisgón, está buscando a lo mejor detalles para verificar su inseguridad. Y muchas veces te vas a encontrar. Pero ¿sabes qué? Es increíble porque hay muchas personas, hombres y mujeres, ¿verdad? Que siempre están buscando lo que no se les ha perdido. O sea, tratando de ver cuáles son tus seguidoras o tus seguidores y quieres saber qué te comentaron y comienzas a ver. Por eso, Marcelo. Es que es verdad que... Porque tú eres de mi generación, ella más joven. A ver. ¿Por qué no le diste el like? Por favor. Pero ahora que existe eso. ¿Te acuerdas cuando en el barrio decían, sí, a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene, porque siempre he vivido a una persona chismosa? Así es. Ese era el Facebook de esa época, ¿no? Toparse con alguien. Claro. Y te dice la vida de todo el mundo. Ahora el Facebook o las redes sociales, tú entras y es como... El Instagram. Y tú ahí estás observando. La necesidad de eso hace que mucha gente sus inseguridades las vea complacidas. Por eso digo que es excitante. Así como el chisme entretiene a mucha gente, el fijonear que tiene tu pareja y que no te diga es como excitante. Es que siempre vas a encontrar algo. Mira, justamente el caso de una amiga, nos reunimos la semana pasada, y me dice, mi esposo me acaba de hacer un tremendo escándalo. ¿Qué pasó? Mi amiga es un ángel, me dice, hace dos años estaba, ni siquiera estaban casados. Hace dos años me encontró unas fotos en Facebook, o sea, el esposo se puso a revisar cosas de hace dos años. Y que encontró unas fotos en grupo con hombres que estaban haciendo bicicleta. Ella era la única mujer que le reclamó por eso, o sea, es que es verdad. El que busca encuentra cualquier pretexto puedes encontrar ahí, por favor. Y se puso celoso por eso. Ya, no es que se puso. En algún momento, cuando hacemos terapia de pareja o charlas sobre eso, la gente no es que se le activan los celos por un evento. Claro. Esa persona ya era insegura y necesitaba ese estímulo para que aflore lo que es. La seguridad va en incremento. Una vez que una persona se afianza, crece. El fijonear o el espiar a alguien que dices querer implica que lo que tú estás necesitando es verificar o cerciorarte que un supuesto tuyo es real. O sea, ella me quiere, no me va a engañar y me dice todo. Hay unas mujeres, y perdón, hay unas mujeres que dicen, a mí no me vas a ver la cara de tonta. O sea, a mí no me vas a ver la cara de tonto, etc. Y entonces, por eso yo estoy, mira, o sea, te voy a acoger en cualquiera. Así que, ponte pila. Bueno, aquí tenemos una televidente que dice, hola, me llamo Maru y tengo un matrimonio de dos años y medio. Pero en realidad se me hace complicado confiar en él. Que hasta le tengo descargada una aplicación para ver cuándo me borra los mensajes. Sé que estoy un poquito loca, pero ya no depende de mí. Ya lo está. Ella, bueno, dicen los abogados que no soy yo, a reconocimiento de parte de la prueba. Es lo que ocurre, que ella reconoce, esto tiene que ver con la celopatía, que es una enfermedad. No existe el celo bueno, el celo pequeño. El celo es celo, el inseguro es inseguro. Si la relación tiene dos años, no ha logrado madurar, el espiar, mira que el WhatsApp web, cuando salió el WhatsApp web, hay gente que disfruta. Considerando que, como no le van a ver la cara de tonto, basándose en esa premisa, y tuvo una relación, a lo mejor en su adolescencia o en su etapa primaria de su juventud, medio inestable, cree que el sujeto o la persona que viene luego es tan inestable o insegura como la anterior elección de él. Eso hace que quieras investigar o hacer de investigador privado. Y le vienes y le clonas el tema del WhatsApp web y lo pasas a tu celular. Hay mucha gente que hace eso. Y tienes conversaciones. Pero eso puedes hasta malinterpretar. Exacto. Lo que dicen, el que busca encuentra. Muchas personas que tienen un trato entre la amiga de, ah, mi amor, que fue, como pana. Que fue mi amorcito. Y viene ella y dice, yo sabía. Y eso valida su supuesto. Regularmente una persona que espía, que no trabaja en la CIA, regularmente lo que está queriendo es desbaratar su propio compromiso y validar sus inseguridades. Esto quiere decir... Eso está interesante. Claro, es que es una persona insegura que no ve que el medio no es el adverso, sino su situación y que le toca resolverlo. Y al espiar lo que quiere validar es su supuesto, de que la otra persona no es confiable. Si ella lo eligió, tiene dos años con él, entonces a la que tendría que espiar es a su propia subjetividad. Porque para llevar a elegir a un sujeto que no es confiable, no es el elegido el que no es confiable, sino el elector que no supo elegir. Bueno, en esto que estábamos hablando de que la gente malinterpreta, yo recuerdo hace algunos años que un ex me cogió el teléfono y vio justamente un mensaje que yo le mandaba a una amiga cuando vino Paulina Rubio hace años. Íbamos a ir al concierto y yo le puse a ella el mensaje de una canción, porque estábamos acordándonos mientras hablábamos por teléfono y le puse... No, no soy esa... No, le puse... Le puse... Ah, ya, la que me gusta... Le puse, mío, mío, ese hombre es mío. Ya. Entonces, cuando me dicen... ¿A quién le pones eso? Y mi amiga se llama María Guza y yo le digo como Guti. ¿Quién es Guti? ¿Y por qué le dices mío? Y yo o sea, ¿pero qué te pasa? Estás loco. Pero la gente cuando busca, encuentra y malinterpreta totalmente las conversaciones. Gino, ¿este tipo de personas necesitan terapia? De hecho, la pregunta que usted hace es, ¿se debe espiar a la pareja? No, porque si ya tú decides en tu imaginario espiarla, es porque ya se está rompiendo la relación. Así como le pasó a Sharon, que en vez de que los amigos le hubiesen pagado unas vacaciones, páguenle una terapia. Sí, financien una terapia para que las personas busquen solucionar sus rollos personales, sus conflictos personales y que no los trasladen a la pareja y más a la familia. Porque cuando tienes hijos y empiezas tú a dudar de tu pareja y de la relación, lo que vas a hacer es contaminar con esta condición, con esta situación que está viviendo todo tu entorno. Bueno, entonces, en general, el que busca encuentra. Es cierto, ¿no? Encuentras cualquier pretexto. Validas la hipótesis. Validas la hipótesis. Regularmente la gente supone que te están engañando y vas a validarla y no vas a decir, no, me queda la duda. ¿Tú qué dices? Como para ya concluir a las parejas. Mejor es no buscar, no coger el teléfono. Ocupa de otras cosas, cosas personales. Mira, yo creo que se puede concluir con una máxima. Cuando tú me preguntas a mí, si te estoy siendo infiel, si estás lista para la respuesta, entonces pregúntala. Porque si tú vas a hacer una pregunta para la cual no estás listo para la respuesta, entonces no hagas la pregunta. Igual sucede con esto. Jamás fíjones las cosas de tu pareja si no estás listo para afrontar lo que te vas a encontrar. Confiar. Así es, gracias. Confiar, entonces. Bueno, Gino, muchísimas gracias. Gino, el psicólogo, nos ha dicho qué tenemos que hacer sobre este tema. Pero bueno, nos vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias.